¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así yo puedo ver si hay quien me quiera O quien me va engañando con mentiras Yo tengo mil amores en mi vida Siempre vivo encantado en los placeres He de pasar mi vida siempre alegre ¡Ay, lole, lola, lole, lola, lole, lola! ¡Ay, lola, 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 siempre alegre! ¡Ay, lola, 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 siempre alegre! Yo de subir al cielo cuando muera A llevarle a San Pedro un regalito Que me deje salir cuando yo quiera A darme por la tierra un paseíto Yo quiero aparecer donde lo esperen Yo no quiero alejarme de este mundo Y hasta después de muerto Siempre alegre ¡Ay, lole, lola, 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 siempre alegre! ¡Ay, lola, 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 lola No vuelve, dicen que después de muerto no vuelve Y si no reencarna, ah, vive la vida, mire que se va y no vuelve No hay tanta cosa buena que le diste al mundo señor, no, 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 todavía no me lleve Vive la vida, mire que se va y no vuelve Poemioso y de corazón, amo yo esta vida con loca pasión Vive la vida, mire que se va y no vuelve Vive la vida, mire que se va y no vuelve Todo, todo, todo tiene su final, ya lo sé, solo lo que pido es un poquito más Vive la vida, mire que se va y no vuelve Yo no quiero, yo no quiero llanto en mi velorio, el día que me muera que me entierren junto, junto, junto Vive la vida, mire que se va y no vuelve Goza, goza, goza todo lo que tienes, los buitres siempre vienen a arrasar todo lo que dejes Vive la vida, mire que se va y no vuelve Aprende a reír, aprende a gozar, no voy a durarte la vida entera Vive la vida, vive la vida, gozala Aprende a reír, aprende a gozar, no voy a durarte la vida, mire que se va y no vuelve Aprende a reír, aprende a gozar, no voy a durarte la vida, mire que se va y no vuelve Aprende a reír, aprende a gozar, no voy a durarte la vida, mire que se va y no vuelve